En esta ocasión podemos apreciar el funcionamiento de nuestro equipo CRDI100, que a diferencia de nuestro equipo CRDI300, él simplemente va a tener un medidor de presión, simplemente lo que nos va a medir es la presión real en el riel y obviamente conectada hacia la válvula cuánto sería él automáticamente lo que hace es subir la presión a máxima y medir obviamente cuánto está midiendo simplemente en máxima o cuánto está la presión de riel directo. Entonces en este caso viene con los mismos conectores, los mismos acoples. Vamos a hacer, desconectar nuestro sensor de presión, conectamos nuestro modulador simplemente encendemos, en este momento le vamos a dar Start. Bueno, entonces le vamos a dar Start, dale Start por favor. Y nosotros acá automáticamente podemos ver cuánta presión tiene en este momento el vehículo en baja. Entonces nosotros vamos a acelerar nuestro vehículo. Aceléralo por favor. Vamos a acelerar nuestro vehículo. Aceléralo por favor. Y al paso que va acelerando podemos ver cuánta es la presión que está enviando nuestro sensor. Podemos ver que está en 500 bares en baja. Aceleramos. Y lo que nos va a aumentar cada presión. Simplemente si en este caso quisiéramos conectar este conectorcito a la válvula, él lo que va a hacer es automáticamente subir el modulador en una máxima alta para ensayar que nuestra bomba de combustible se está enviando pues todo on, toda la presión. Y podemos determinar que simplemente lo que va a hacer es subirlo a 1800. Entonces esta sería la gran diferencia entre nuestro CRDI100 y el CRDI300. Como un rail de diagnóstico. Se nói todo anderen FPS. ¿Qué es lo que va a hacer? Esa es la gran diferencia entre nuestros planes y medlec PREMIERN. ¡Esch